TRIQUI TRAQUE Decidido lo que quiera le voy a dar Yo me dejo hacer la del pisco, la del marrano con TRIQUI TRAQUE Apretemos los cinturones que nos vamos de este lugar Porque ella quiere TRIQUI TRAQUE Y si le gusta el TRIQUI TRAQUE Y si me pide TRAQUE TRAQUE Pues TRIQUI TRAQUE le voy a dar Porque ella quiere TRIQUI TRAQUE Y si le gusta el TRIQUI TRAQUE Y si me pide TRAQUE TRAQUE Pues TRIQUI TRAQUE le voy a dar ¡Ay! 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 ¡Pulgo y Maquay! Los milagrosos de San Pedro, papá ¡Claro que sí! Con Marlon Capri produciendo papá Pa' que restate mejor TRIQUI TRAQUE Pa' que entremos en ambiente TRIQUI TRAQUE Rosito vamos a tomar TRIQUI TRAQUE Y después bien pegaditos TRIQUI TRAQUE Los dos vamos a bailar TRIQUI TRAQUE Calentemos los motores TRIQUI TRAQUE Que vamos a despegar TRIQUI TRAQUE Y muévalo mamita TRIQUI TRAQUE No se me vaya a marear TRIQUI TRAQUE Y dele, mamita, dele Porque ella quiere triqui traque, y si le gusta el triqui traque Y si me pide traque traque, pues triqui traque le voy a dar Porque ella quiere triqui traque, y si le gusta el triqui traque Y si me pide traque traque, pues triqui traque le voy a dar Es que quiere que la retapa en mi, en la mula o en el alicotter Ay, 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 ay Pa' que entremos en ambiente Pasito vamos a tomar Y después de pegaditos Los dos vamos a bailar Calentemos los motores Que vamos a despegar Y muévalo mamita No se me vaya a marear Y dele, y dele Y dele mamita, dele Y dele, y dele Y dele mamita, dele Porque ella quiere triqui-traqui Y si le gusta el triqui-traqui Y si me pide traqui-traqui Pues triqui-traqui le voy a dar Porque ella quiere triqui-traqui Y si le gusta el triqui-traqui Y si me pide traqui-traqui Pues triqui-traqui le voy a dar Los milagrosos de San Pedro, papá Claro que sí ¡Ay!